Y bienvenido una vez más, Playner, a este tu canal, Play2LearnWithOrbi, soy RB y hoy vamos a jugar a Grand Theft Auto o GTA para los amigos. Pero ¿quién no conoce esta famosísima franquicia de videojuegos que lleva con nosotros más de 20 años? En este vídeo nos vamos a centrar en la quinta entrega y si te quedas hasta el final te voy a enseñar las 10 mejores frases para aprender inglés con GTA V. Así que ya sabes, relájate, ponte cómodo y disfruta Playner. Aquí tenemos una expresión muy interesante. You need your eyes examined, man. Fíjate que si lo traducimos literalmente estamos diciendo tú necesitas tus ojos examinados entonces. No tiene mucho sentido, ¿verdad? En realidad este tipo de estructuras lo que indican es que estamos diciendo necesitas que alguien haga algo por ti. He aquí una pregunta muy interesante. ¿Have you seen my show? Si de algo así como, ¿has visto mi show? ¿Has visto mi programa? Interesante este tiempo, está en presente perfecto. En inglés conocemos este tiempo como present perfect y podríamos haber hecho esta pregunta mucho más natural si hubiésemos dicho ¿Alguna vez has visto mi programa? Vaya, llámano a la puerta. ¿Quién será? ¿Yo? Soy yo, eh, Rebe. Era pa' saber si me tocaba ya o no. Luis, ya queda poco. Enseguida te aviso. Perdona, eh. Hasta ahora. Número 8 We cause a distraction out front significa en este caso causaremos una distracción en el frente, ahí afuera. Sí, sí, R.B. No te preocupes que ya estamos listos. Cuando quieras, ¿eh? Pues cuando quieras. Todo tuyo. Os tiro lais. Creo que con eso bastará. Volvamos a la escena principal. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we. Pero, ¿qué narices significa eso? Bueno, bueno, tranquilo. Simplemente hemos hecho una pregunta en la que esperamos una confirmación. Nada más. Ese have we es un verdad. No lo traducimos como tenemos nosotros. Esto es súper típico en inglés. Permíteme que te dé un ejemplo. Imagínate que te digo, you don't have any problems, do you. Como imaginarás con ese do you, lo único que te estoy preguntando es, ¿verdad? Para no entrar mucho en gramática, una explicación muy sencilla. Fíjate que en la primera frase lo único que ocurre es que tenemos ese don't en negativo. Eso es el verbo auxiliar do en su versión negativa. En la segunda parte aparece un do you. Como ves, ahora está en afirmativo. Esto siempre tiene que ser así. No podríamos decir, you don't have any problems, don't you. ¡Que te calles! Interesantísima la forma en la que dicen los ingleses las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese 24-7. Acuérdate, muy importante. ¿Qué es tu nombre, hermano? ¡Trevor! ¡Con tres B's! ¡Jo, Trevor, qué ingenioso es que eres el mejor, tío! Número 6 Bueno, como ves, aquí tenemos una expresión bastante interesante. Skidmark. Aquí estamos hablando de ese frenazo, ¿no? Que das con unos patines. Pero en este caso, en particular, estamos hablando de ese frenazo que tú y yo sabemos, al cual nos referimos cuando estamos hablando de tus calzones. Y es de color marrón. ¡Ay, por Dios, qué ordinario! ¡Sí, sí! ¡El rastrojillo! Número 5 Paremos un momento aquí. Estamos diciendo que, en realidad, no soy un gran fan, sino un super fan. Es una estructura muy interesante. Apúntatela, porque te será muy útil en el futuro. He was a cruel and heartless man. Well, like I said, I was not a huge fan. ¡Je, je, je, je! ¡Pero qué manera más tonto de meter la pata, oye! Número 4 He aquí un par de palabras interesantes. Fíjate en ese psycho, que es la reducción, ¿no? La abreviatura de psychopath. Psicópata. Y luego tenemos también lame, que normalmente lo utilizamos cuando nos referimos a personas que están lisiadas, que son cojas, o que tienen algún tipo de defecto o herida que les permite andar con normalidad. En este caso, podríamos decir que su padre, ¿no? Que es el personaje con el que está hablando. Es un tío incapaz. Es lamentable. Está como defectuoso. Es una persona que es incapaz de hacer las cosas bien. You bad shitting things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. You're just a drunk, lame dad. Joder, por menos mal que soy tu padre. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? Claro, hijo. ¿Quieres un monóculo también? Número 3 Y tenemos aquí varias expresiones interesantes. Tenemos por un lado, I regret to report a sad passing of Mr. Aldi Napoli, que es lamento informar de la triste pérdida del señor Aldi Napoli. Ese passing significa la pérdida, el fallecimiento. Y luego tenemos train accident very sudden, donde sudden es repentino, muy de repente, ¿no? Espera, oyes algo? Creo que viene de una bocina. Cuidado, cuidado, ha habido un accidente. Vamos ahí, parece que hay alguien en peligro. Pero, ¿qué haces tú aquí? Número 2 Oh, mira, un perro. Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. Ya, claro, hombre. Mi abuela es una bicicleta, no te digo. The man's stuck in a tree. El hombre está atascado en un árbol. Fíjate que stuck es el pasado del verbo stick, pegar. También lo podemos utilizar como nombre y significa palo. Joder, macho, ¿pero por qué es tan complicado? Uff, pues siento darte malas noticias, pero el inglés está lleno de ejemplos como este. Hay cientos de palabras que pueden significar muchas cosas dependiendo del contexto. Ahora bien, si tienes paciencia y sigues jugando videojuegos, te aseguro que tu cerebro irá absorbiendo poco a poco esas palabras como si fuera un entrenamiento, hasta que hagas cosas de las que tú mismo no pensabas que podrías hacer. ¡Uy, lo he conseguido! Sí, lo ha hecho. Y por eso no voy a traducir lo que significa normalmente porque ya lo sabes, pero aquí significa idiota. Cuando quieres decir que alguien es un poco algo, puedes decir, he's a little bit of an asshole, que ya sabes lo que significa también, he's a little bit of a dick, como en este precioso caso, y casos similares. Y ahora como que desearías que no hubiese caído en el árbol, ese you kind of wish something, es como... Como que desearías que algo hubiese pasado. Muy interesante. ¡Apúntatela! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡Sócrates ha poseído al perro! Que no, que no, deja a Sócrates tranquilo, ya hablamos bastante con él la semana pasada. Lo que es indiscutible es que estamos aprendiendo muchísimas cosas con este perro, fíjate. Morality es moralidad, ya lo sabes. Human construct sería algo así como una concepción humana, una invención conceptual que ha creado el ser humano. Y por otro lado, hardwired es un cable duro. Sí, lo sé. Sublime, ¿verdad? Que no, hombre, que no, que era broma. Este verbo no existe en español. Podemos traducirlo, en este caso, como estar diseñado para hacer algo, estar programado para hacer algo. Y como bien habrás notado, he hecho un chiste sublime porque hard es duro y wire es cable. ¿Verdad que es impresionante? ¡Que te calles! Vale, hombre, ya me callo. Solo una cosa más. More talked, en este caso, sería como que el perro te está superando intelectualmente, te está dando vueltas a nivel intelectual. ¡Ete one more now! Como ves, los ingleses no dicen echar una mano, dicen dar una mano. Estupendo, el revés. Me encantan tus comparaciones de mierda. Joder, macho, cuando se acaba la puñetera escena que quiero ver el uno. Ya queda poco, jolines, que las mejores escenas son un poco más largas. Bueno, pues como ves, en esta expresión dice That's a cool ass dog. Es un perro de culo frío. Ni puñetera gracia. Es cierto, efectivamente, no significa eso. Es guay. Es muy guay. Es un perro de puta madre, cojonudo. Genial. What dog? That dog, that saved your... save your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Number one. You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Un verbo muy curioso. Abhor. Aborrecer. Fíjate muy bien en su pronunciación. Abhor hipsters, en este caso. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. Como ves, aquí la traducción no encaja exactamente con lo que estamos diciendo en español. Classic garden variety sería una variedad de jardín clásica. Como si fuese una flor, este hipster en cuestión. Pero, en realidad, podríamos traducirlo como un típico hipster clásico. El clásico hipster de toda la vida. You, Trevor, are the proto-hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. Y mucho cuidado aquí porque la gente suele cometer un error muy típico en inglés. Aquí estamos diciendo I don't agree with what you're saying. Que sería no estoy de acuerdo con lo que dices. Pero si queremos decir que no estamos de acuerdo con alguien, decimos I don't agree with you. O I disagree with you. Cuidado. Ese what no puede ser un that. No puedes decir I don't agree with that you're saying. No tiene sentido. I'm talking bullshit. You're trying to wind me up. You're talking bullshit. O literalmente estás hablando mierda de toro. En este caso lo traducimos como gilipolleces. Y por otro lado, wind someone up significa dar cuerda a alguien. O sea, meterle caña. Tomarle el pelo. I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you, fuck you, Michael. Say it again. Pues lamentándolo mucho, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo y que lo hayas pasado genial en el camino. Así que solo me queda decirte que si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete, aprieta el botoncito de la campanita y pásaselo a todos los amigos que puedas. Eso me ayudaría muchísimo y me motivaría para seguir haciendo este tipo de vídeos en el futuro. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, Planer.